Para encontrarme con tu cariño, tengo muy claro que hay dos caminos La línea recta aunque es lo mismo, por ser directa, pierde el sentido Para encontrarme con tu cariño, mientras avanzo soy un camino No apuro el tiempo de estar contigo, así es eterno tu amor y el vino Llego un camino de río y luna y en un retorno volverme espuma Busco el sendero de la locura con tantas vueltas como tus curvas Para encontrarme con tu cariño, tengo muy claro que hay dos caminos La línea recta aunque es lo mismo, por ser directa, pierde el sentido Para encontrarme con tu cariño, mientras avanzo soy un camino No apuro el tiempo de estar contigo, así es eterno tu amor y el vino Quiero un camino de río y luna y en un recodo volverme espuma Busco el sendero de la locura con tantas vueltas como tus curvas Busco el sendero de la locura con tantas vueltas como tus curvas Busco el sendero de la locura con tantas vueltas como tus curvas Busco el sendero de la locura con tantas vueltas como tus curvas Busco el sendero de la locura con tantas vueltas como tus curvas Busco el sendero de la locura con tantas vueltas como tus curvas Busco el sendero de la locura con tantas vueltas como tus curvas Busco el sendero de la locura con tantas vueltas como tus curvas